como aquí tú puedes ver hay mucho ya vamos a ver con qué celular que podemos trabajar es un rebel plus está roto pero tiene el pin de carga mala pero si funciona el pin de carga no sirve vamos a comenzar a ver si trabajamos con eso ese es rebel plus vamos a enseñarle como tú puedes ver míralo ahí no carga hay que estar truquearlo para cargar hay que estar moviendo el cargador aunque sea movido el cargador vamos a ver cómo resuelve ese problema aunque sea así no carga vamos a resolverlo al primero vamos a apagarlo eso nada más venía por el pin de carga no lo podemos cambiar el touch luego vamos a hacer un vídeo como cambio un todo de un rebel plus vamos a meter por el vídeo vamos a meter por el vídeo vamos a meter vamos a meter vamos a meter ¡Gracias! 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 Bueno, terminamos de sacarle los tornillos como tú veas lo podemos renovar así hay que sacarle la bandeja de chip como eso tiene esos rotos por dentro vamos a dejarlo así ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.